Esta cuestión de la relocalización es importante decir que por un lado es muy emotivo que se haya logrado, que los vecinos no se hayan resignado y hayan convertido la bronca y la indignación en una fuente inspiradora para transformar las cosas, para pensar que se podía lograr este sueño de vivir en otro lado, donde uno no se inunde, viva de mejor manera, en lo que todas las mejores que hagan en sus casas las pueda concretar y sirvan, pero por el otro lado también tenemos que decir que este Estado Municipal tiene desde diciembre del año pasado una ordenanza que promovió la construcción de un banco de tierras, que eso mejoraría la calidad de la vida de las personas que habitamos Lufán, no solo en esta cuestión emergente con las inundaciones, sino que tiene que ver también con poder generar sol urbano y planificar la ciudad para las familias que se inundan, para las familias que no pueden acceder a un lote, para las familias sorteadas por procrear que no pueden conseguir un lote, pero pueden construir su casa, para que haya espacios públicos, espacios verdes, para que haya salas de primeros auxilios. Nosotros pensamos que después de casi un año es necesario que las ordenanzas que se han aprobado y que encima se han aprobado con unanimidad pudieran ser efectivizadas, que el Consejo Deliberante pudiera hacerse eco y pedir información de por qué el Ejecutivo no está promoviendo la construcción y la puesta en funcionamiento de este banco de tierras y que en parte esta medida de los consorcios urbanísticos que se han logrado en Santa Marta y la regularización de los lotes en Oliveira, tiene que ver también con la adhesión de este municipio que hemos promovido a la ley de hábitat, ley que tuvieron que leer para cuando se aprobó el proyecto, que los funcionarios de este gobierno se tienen que poner a trabajar en las diferentes leyes que están promoviendo y viendo la tierra como un bien de uso social y no como una mercancía y que eso el Estado Municipal tiene que poner cartas en el asunto y tiene que empezar a regular en contra de esta especulación inmobiliaria que se ve acá en Luján que no puede ser que un terreno le lleve a una familia casi trabajar durante 55 años porque no lo puede comprar y nunca tiene la capacidad de ahorro para poder cumplir con los requisitos que generan las inmobiliarias, que Luján tiene que ser para las personas que vivimos acá y queremos vivir acá y no para seguir generando un negocio para unos pocos que se enriquecen y que generan esta especulación que hace que muchas familias se tengan que ir a vivir a las orillas de los ríos porque esta es la cuestión también que desnuda la problemática de las inundaciones, más allá de todos los fenómenos climáticos que vemos, el niño y un montón de otras cosas, nosotros lo que observamos es que la instalación de estas urbanizaciones cerradas, polderizadas han hecho que el río tuviera este comportamiento tan anómalo y por un lado genera las inundaciones, pero por el otro lado las familias que se van a vivir a las orillas de los ríos tienen que ver y otros cursos de agua están muy en relación con la imposibilidad de acceder a un lote y a una vivienda digna que remarcamos es un derecho que está en nuestra constitución provincial en el artículo 36 y que nosotros por eso tenemos que seguir tratando de que las legislaciones que se promuevan se ejecuten luego y vemos que en ese sentido es una lástima que el Estado Municipal con estas herramientas no se haya puesto a trabajar Bueno, justamente lo que queríamos hacer hoy al contarles un poco a los vecinos de Luján a través de los distintos medios de nuestros avances en materia de políticas de vivienda y de acceso a la tierra tiene que ver con mostrar que otra política es posible en Luján porque creemos que Patria Grande es la alternativa de Luján ¿no es cierto? Nosotros vemos que ante la inoperancia de la gestión de Luciani en estos temas que ha profundizado las dificultades de los vecinos para acceder a la tierra ante la campaña meramente propagandística del candidato voto que tampoco ha podido como concejal impulsar propuestas concretas ni dar marcha a ordenanzas que están aprobadas para que los vecinos accedan a la tierra nosotros queremos mostrar con resultados concretos que para la política de Luján hay una alternativa que justamente es Patria Grande y que puede mostrar otra forma de hacer política ¿no? El proceso de relocalización de los vecinos es un ejemplo de cómo queremos gestionar el conjunto de las problemáticas de Luján en donde los mismos vecinos han controlado el acceso a los lotes ¿no es cierto? que sea para vecinos inundados han acompañado el proceso de descenso que han realizado las autoridades de provincia y además han sido partícipes ¿no es cierto? de un logro colectivo y no solamente lo han conseguido para ellos sino que además están peleando para el conjunto de los vecinos inundados de Luján y bueno, con esa metodología con estos resultados concretos que Patria Grande está mostrando sin tener un lugar actual en el Consejo Deliberante ¿no es cierto? pero siendo un actor político de Luján bueno, creemos que por eso ante lo que nos muestra los políticos tradicionales que teniendo lugar en el Estado Municipal no han generado soluciones para los vecinos creemos que este 25 de octubre hay que darle fuerza a una alternativa de Luján como en el Patria Grande y bueno, queríamos por eso mostrar a los vecinos todos los resultados que tuvimos esta semana ¿no es cierto? y en estos meses gracias